Bien, estamos en los Llanos del Sur y a mí me gusta mucho este juego de ataques múltiples. Observen y vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Vamos a hacerlo en el nivel 1 y comenzamos... ¡Ya! Aquí, observen cómo hace con las flechas. Ahí está, tengo que amenazar 2 y hay doble amenaza. Entonces se capturan con las flechas, se van eliminando. Me quedan 14 movimientos, 13 ahora. A mí me gusta mucho esto, me gusta mucho el sonido también como hace. Y ahí como dispara para todos lados. La ama centralizada, 2 minutos 31 segundos decía. Así que esto fue en 29 segundos, 11 movimientos. En el momento se dice 400 puntos de puntaje. Este es el desafío. Ajedrez de la Federación Uruguaya Ajedrez, con ajedrez y leyendas. El desafío que le estamos planteando a ustedes. Intenten superar este récord. ¡Gracias! ¡Gracias!